¡Suscríbete! Y muchos ya lo hicieron Ahora te toca a vos Probá sin prejuicios Con cuatro tapitas de cualquier Pepsi Identificadas con el logo de la marca Llévate un litro y medio gratis Para que vos elijas Descubrí Leading Love La nueva fragancia que te va a enamorar Mi lugar en el mundo, el campo Es la barra Maldonado Nueva York París La pizza Las ensaladas Asado de tira Las milanesas de mi mamá Fuenclore Me gusta el jazz Rock Una música tranquila El día que nació mi hijo Cuando nacieron mis hijos Para mí el nacimiento de mi hijo fue lo máximo El día que nació Juana Hasta ahora el nacimiento de Emma Por Tony Shopping Momento Felices Deja que te cuento como hago Yo no soy el bunny Siempre elijo ser el mago Si no quieres riego Pues baby Viajesos vagos Puedo darte todo Ni ahí que yo lo pago No Ya sé lo que vos querés de mí Me das esa mirada Y la máquina va a mir Rápido, rápido Pacata, pacata Yo sé que ellos quieren que yo lo mire Pero no Pacata, pacata No son competencias Lo dejo fuera de juego Yo viajo por tu ciudad Escuchame estas letras Que todos nosotros no tienen esta calidad Cantar a la publicidad Tener a la realidad Pacata, pacata Pacata Necesitas un respiro Promo jubilado de ACAC Llévate 20.000 pesos En 15 cuotas De 2.050 pesos O 30.000 pesos En 18 cuotas De 2.690 pesos Solicitalo al 2 9244000 En nuestra web O Facebook Y retiralo en cualquier red De cobranzas Del país ACAC Juntos Podemos más Jaime La nona se cree, Mirta A veces se extraña Y me voy a la feria Es más joven que Mirta Creo Si compro mortadela Voy en el rojo Y si compro salame Voy en el negro Si me gusta, me mata ¿Querés comer rico Pero no pagar de más? Tranquila Tenés Doña Coca La calidad que buscás A un precio Que no esperás Para vos, Mirta Volvió la liquidación anual De champagne Con los artículos Que siempre quisiste A un precio Que no vas a creer Hay sofás 100% cuero Desde 690 dólares Somiers de resortes De dos plazas Desde 320 dólares Y miles de ofertas Que no vas a resistir Una locura Vení a la liquidación De champagne Que seguro Algo te llevas Champagne Montevideo Punta del Este Alivia el dolor De la sensibilidad Con el nuevo Censo Dine Limpieza Profunda Formula en gel Con tecnología Para más espuma Y frescura duradera Hola Soy la media izquierda Y yo la media derecha Entramos juntas Al lavarropas Y salimos juntas No nos tardimos El paro Las dos medias En serio, Rafa Estás hablando Con las medias No con Rafa Pero sí Juntas Mamá y toda la familia Merecen lavar con Enxuta No laves a medias Enxuta Toda una vida contigo Importe y respalda Gelbre El dolor no es un juego Max Effect Es la fórmula exclusiva de Dolex Para potenciar el alivio rápido del dolor Combate todo tipo de dolor No daña el estómago Y baja la fiebre Si hay dolor Hay Dolex Una compañía Megalabs Vos estás buscando El apartamento de tus sueños Él Define si podés comprarlo Él es El precio del mercado Estimado trabajador Somos un gran país Con recursos Talento Ventajas Y comprobado liderazgo No podemos seguir perdiendo tiempo Llegó el momento de generar inversiones Estimular el ánimo emprendedor Y crear nuevos y mejores puestos de trabajo Por eso en el Día Internacional del Trabajador Reitero mi compromiso Con cada uno de ustedes Crearemos 100.000 puestos de trabajo De calidad Y bien remunerados Trabajo de excelencia Para un país de ganadores Generaremos las condiciones Para que llegue la inversión Para que se crean nuevas empresas Y se abran muchas opciones para todos No estamos condenados A seguir como vamos Podemos construir ese país diferente Al que todos aspiramos Sé cómo hacerlo Y sé que sí se puede hacer Quiero hacerlo porque todos merecemos Un país de bienestar Y con buenos salarios Y a eso Quiero dedicarle todo mi esfuerzo Cuento contigo Contá conmigo Lo mejor de la vida pasa por tus manos Encontrá tu fragancia en la nueva línea de jabones líquidos Census Y sentí la diferencia Se termina Se termina La feria del porcelanato El baño y la cocina de Castro Llega a su gran final Con una feria total Total Del 22 de abril al 5 de mayo Fabulosas ofertas de todos los rubros Inodoro con mochila y tapa 79 dólares Mueble de baño con cajón y bacha de losa 159 dólares Sábado y domingo abierto hasta las 18 horas ¿Cómo haces Castro? Castro Cerámicas y equipamientos Hay un Castro cerca de tu casa Pensando en usted y los suyos Ahora Previsión y Parque del Recuerdo Dos empresas líderes Le hacen posible la mejor cobertura fúnebre Junto con el mejor cementerio parque Todo por una pequeña cuota mensual Infórmese por el 0800-2012 Previsión y Parque del Recuerdo Respaldo y garantía de calidad ¿Estás viendo pasar de largo tus sueños? Pará Sumate al verde hoy Y cumplís más sueños Con el verde ahorrás hasta un 50% de intereses y otros costos Muy fácil Menos intereses Más sueños cumplidos Llama hoy al 1787 Y cumplís más sueños Para llevarnos la Copa América en Brasil Primero tenemos que vivirla Queremos ver la Copa en casa Transforma tu casa en la casa del fútbol con DirecTV Suscríbete ya Llamando al 0800-1868 Con 40% de descuento con tarjeta de crédito Visa O compra tu kit DirecTV prepago por 490 pesos Y recargalo desde 150 pesos Elegí el que más se adapte a vos DirecTV Verlo es vivirlo Recomendada para toda la familia Ideal para tenerla en casa Y aplicar sobre raspaduras, cortes o quemaduras Dermo Bebé La verdadera crema que te cura Te protege En Magic Center Las mejores ofertas en el mes de mamá TV Smart Samsung 40 pulgadas Full HD Antes 499 dólares Ahora 449 Y coloca 399 dólares En 12 cuotas sin recargo Como siempre Solo en Magic Center Es el mes del colchón endivino Y para que tu descanso sea ideal Nos adelantamos a la temporada de invierno Disfruta un 2x1 en acolchados Frazadas, calientacamas y sábanas Además, pagando con tarjetas de Scotia Bank Tenés hasta 12 y 24 cuotas sin recargo Te esperamos en nuestra casa central En divino.com.uy Y en todas las casas divino del Uruguay ¿Dónde está Beatriz? ¿No vino? Pues corrieron a la cárgola, obviamente ¿Qué? ¿Quién se cree para tomar decisiones sin preguntarme? ¿Quién es el presidente aquí? ¿Quién dio la orden? Yo di la orden, Armando Si a las 12 del mediodía Beatriz no está en su escritorio Trabajando normalmente para esta compañía Dese por despedido Armando se juega por Betty Esto es muy importante para mí en estos momentos Acabo de empezar mi presidencia Yo tengo que demostrarle a todos Que soy capaz de cumplir todas las metas Que me propuse, ¿me entiende? Y necesito una muy buena estrategia, Beatriz ¿Eh? Y usted me va a ayudar Por favor, dale eso, señor Armando Dile que mi papá tuvo un problema muy grave Por favor, avísale Patricia aprovecha la oportunidad Aquí está el informe unificado que yo preparé ¿Dónde está Betty? Espero que no te moleste que yo haya hecho el informe Ese informe estaba muy bien hecho Muy detallado, muy organizado La verdad, me sorprendió Patricia está muy bien preparada Oye, deberías prescindir de esa tal Beatriz Rincón Y ponía a Betty de nuevo en la calle Perdóname, pero con esas fachas en el mundo de la moda No está bien visto Betty en Nueva York Este miércoles a las 21 Aquí en la tele La emoción de estar juntos Telemundo Edición Central Es una presentación de OCA En todo el mundo La tarjeta de los uruguayos 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 Gracias por ver el video.